El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado la suma de apoyos a través de una petición en change.org en favor de los proyectos para los antiguos cines Astoria y Victoria que pretendía llevar a cabo el actor Antonio Banderas junto con el arquitecto José Seguí y el apoyo empresarial de Starlight, pero que este martes anunció que lo dejaba. Una decisión que coloca a de la Torre y su equipo de gobierno en una complicada encrucijada para sacar adelante el proyecto durante su mandato. El alcalde a través de su cuenta en Twitter ha dicho alegrarse de la suma de apoyos al proyecto de Banderas para la Astoria y ha añadido que ojalá le anime a reconsiderar su decisión. Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, también ha dicho en su cuenta de Twitter que se une a los miles de malagueños que le piden a Banderas mantener el proyecto de la Astoria. Bendodo ha criticado que la oposición al completo en el Ayuntamiento de la Capital, formada por PSOE, Ciudadanos, Málaga para la Gente y Málaga Ahora, pusiera pegas al proyecto del actor malagueño para los antiguos cines La Historia y Victoria de la Capital, una iniciativa que querría cualquier ciudad del mundo. Más de 13.000 personas se han sumado ya a esa petición en Chang.org, que se puso en marcha este pasado martes y que lleva por título Sí al proyecto de la Astoria de Antonio Banderas. Más de 13.000 personas se han sumado ya a esa petición en Chang.org,